En Guatemala, la denominada Asociación Manos que te Apoyan, ha acogido a más de 500 adolescentes en conflicto con la ley y que entraron al mundo laboral tras involucrarse en ilícitos. Son capacitados en labores industriales y estimulados para emprender o continuar estudios. Bueno, muchachos, ahí tienen líderes, aquí tiene patojos que ya tienen dos, tres años con nosotros y están estudiando, están terminando su primaria y ya van a la universidad y van a ser gente ejemplar en la sociedad guatemalteca. Los jóvenes alejados de la violencia y el crimen llegan cada día a la empresa a empacar cubiertos de plástico y ganar por cada una de las bolsas de cucharas, tenedores y cuchillos desechables que ordenan. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala. Notimex.